La banda de cinco, oh, lo más lolo Que tú me gustas mucho, mucho más de lo que piensas Tú vente conmigo, eh, como te digas que tú a mí me gustas Mucho más de lo que piensas, vente conmigo, eh, como te digas que tú a mí me entiendes Medio, medio loco, y antes que amanezca juro que te robo un beso Besos, 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 que me tienes preso Bésame la boca, que a mí me provoca Sube el volumen pa' decirte pa' que sepa que tú me gustas Mucho más de lo que piensas, vente conmigo, eh, como te digas que tú a mí me gustas Mucho más de lo que piensas, vente conmigo, eh, como te digas que tú a mí me gustas ¡Aparricá! ¡Empengénalo! Que va a ser la CH ¡Empafuerto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ólvora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Germanito! ¡Bárbara! 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 Eso, pura vareta Creepyplay RK Dedíquese a mi compadre C.H. en su cumpleaños De parte de su esposa Luz De Isa Sánchez Emanuel Tafur Carolina Gómez Silena Y todos sus amigos en El Esplendor de la Verdad ¡Bárbara! 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 El Juan de Tumbo, el Matito Me dice Yo caballito Tú me gustas más, tú me gustas más Tú me gustas más Y comento la fe, contigo hasta que mames Nena, tú me gustas tanto de los pies a la cabeza Tú me tienes tan enamorado Dame un besito, acá no me lavo Dame un champete, contigo enfrento a la barra del circo Tú me empaneciste pa' que sepa bien Llevo la coletera de sabana larga para el mundo Puro, 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 puro pintón y del con El con Puro pintón y del con Llévaselo al churipo Con la banda de mil cinco Por el carro Vamos con el martínez Basta, 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 baila Y aquí le hago la banda del circo Un, dos La banda del circo ¡Aplauso!